Hola, me inspiras cuando caminas, con tu mirada me devoras, tú sabes que me fascinas de esquina a esquina, de abajo a arriba, con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora, quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama paseo al cielo, y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Nena, me inspiras cuando caminas, me pierdo en tus caderas, eres la cosa más linda, de esquina a esquina, de abajo a arriba, con tu sabor a la tina, se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora, quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Fuego, 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 tu sonrisa es fuego que me amas, con tus labios me quemo, quemo, tú aceleras este sentimiento. Fuego, fuego, ven bailar conmigo esta noche, con tus labios me quemo, quemo, ay yo me quemo, me quemo, quemo. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!